Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Quién me puede ya negar, si todo lo dio, todo lo dio por amor? Mi proveedor, el que sustenta mi existir, eres todo para mí. Mi tesoro está en Jesús. Como he dicho, es un gran privilegio poder compartir esto y poder indagar, profundizar dentro de la palabra de Dios y llegar a que Jesucristo sea revelado a nuestra vida. Es bueno, yo siempre digo, que es bueno leer la palabra de Dios, pero yo puedo asegurar que profundizar, meditar, indagar en ella da más fruto. Porque, vuelvo a repetir, se nos revelan esos tesoros que hay escondidos ahí, se nos revela, no es otra forma, se nos revela el mismo Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios hecha a un ser humano. En Isaías, capítulo 45, versículo 3, vemos una palabra de Dios a Ciro. Recordemos que Ciro fue el fundador del imperio persa. Esto es una palabra profética y también de aplicación para hoy, para nosotros. Dice así Dios, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel. Hoy Israel somos nosotros, el Israel espiritual. Somos su pueblo, somos su iglesia, su familia. El que te llama, añade, por tu nombre. O sea, que nos conoce a cada uno personalmente. Y en Colosense, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, verso 3, Pablo afirma. En él, o sea, en Jesucristo, están escondidos, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hay una verdad, digamos, central e importante en este tema, que es que debemos buscar al Señor en lo secreto, en la intimidad. Buscar esa intimidad con Dios nos va a llevar a conocer cada día más a Jesucristo, cada día más su palabra, y adquiriremos sabiduría y conocimiento del cielo. El tesoro que quiero compartir hoy lo he titulado Amas a Dios con una pregunta. O sea, ¿realmente sabemos amar a Dios? ¿Realmente le amamos con la excelencia que Él se merece? Vamos a ver un corto vídeo que habla sobre el tema y entramos en materia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aporrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Muy interesante esta respuesta de Jesús, a uno de los intérpretes de la ley, aquellos que conocían la ley de Moisés perfectamente, con qué sabiduría les contesta Dios, con qué sabiduría les contesta Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 28, donde Pablo declara y afirma lo siguiente, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Dios hace que las cosas, todas las cosas que nos ocurran, cooperen, trabajen juntas y obren en unidad para nuestro bien. En todas las cosas Dios interviene para que las cosas nos salgan bien. Hay una verdad muy importante en este mensaje de Pablo y es la necesidad de amarle al Señor como merece. Amar a Dios como Él se merece, con la excelencia que Él se merece, porque Él se dio, recordemos a nosotros, con la excelencia. Él lo dio todo por nosotros, murió en una cruz, vivió una vida dedicada al servicio nuestro, para que nosotros hoy en día pudiéramos alcanzar la salvación reconociendo su ministerio, reconociendo su trabajo de enseñanza aquí en la tierra y viendo cómo fue entregado a una muerte y a una muerte horrenda, fue crucificado entre malhechores para poder regalarnos a nosotros la salvación, regalarnos la salvación mediante el arrepentimiento nuestro y el confesar y el reconocer ese sacrificio perfecto. Hermanos, en medio de cualquier circunstancia Dios actúa, Dios se mueve en nuestra ayuda para que sepamos la manera de actuar tanto en las cosas que nos ocurren bien, buenas, agradables y también ante la adversidad y que al final, porque el fin de todo esto es que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Solo se necesita una condición, un requisito y es amar a Dios. Amar a Dios significa precisamente lo que hemos visto en el vídeo y en la respuesta de Jesús a este intérprete de la ley, este experto en la ley de Moisés, que le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Dicho de otra manera, el primer mandamiento y más importante mandamiento es el que dice, ama a Dios con todo lo que piensas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo lo que eres, o sea, tu espíritu y tu cuerpo. A Dios, hermanos, amigos que escucháis o que nos seguís, a Dios hay que amarle no a nuestro modo, no como nosotros pensamos o creemos que tenemos que amarle. A Dios debemos amarlo como él dice que hay que amarle con la excelencia que se merece. El amor a Dios en nuestra vida debe prevalecer sobre cualquier otro amor y como consecuencia al recibir, porque cuando damos amor, recibimos amor. Cuando recibimos ese amor, ese amor va a ser impactado en la gente que nos rodea y vamos a poder amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, en realidad a todos aquellos que nos rodean, porque tendremos el mismo sentir que tiene Dios, que Dios amó tanto al ser humano que entregó a su hijo Jesucristo. Ese amor, ese amor es transmitido a nosotros y nosotros debemos actuar con ese amor desinteresado. Ese amor que en el griego significa, es la palabra ágape, que significa amor de Dios. Cualquier otro amor es un amor, digamos, egoísta, pero el amor de Dios es un amor altruista, o sea, que prefiere el bien de los demás antes que el propio. Ese debe ser el amor que tiene que imperar en nuestra vida cristiana. En Juan 14, 23, Jesús le contestó a Judas, pero no al Iscariote, sino a su hermano carnal. Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que realmente me ama es aquel que demostrará ese amor obedeciéndome. Y entonces añade, y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada, o sea, viviremos con él. Hermanos y amigos, hay grandes beneficios y una gran bendición cuando lo hacemos así, cuando amamos a Dios como él se merece, con la excelencia que él se merece. En el Salmo 91, en el verso 14, leemos parte de la bendición de vivir bajo el abrigo, bajo la cobertura de Dios. Dice así, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Tremenda promesa de Dios a todos aquellos que ponen su amor, en primer lugar, su prioridad en Dios. Analizando el resto del Salmo 91 completo, podemos sacar las bendiciones y los privilegios que reciben aquellos que aman a Dios de verdad. Dice que nos librará, nos rescatará de todo engaño y toda trampa del enemigo. Nos cubrirá, nos cubrirá, él será nuestro refugio. También nos protegerá en tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos bastante peligrosos. Dice, no tendrán temor, no tendremos temor de noche, ni pestilencia en la oscuridad. Y por último, no habrá mortandad anticipada alguna a aquellos que aman a Dios de verdad. También dice que si en él, si él se convierte en nuestra habitación, en nuestro lugar de reposo, de relax, en otras palabras, Dios es nuestro descanso. O sea, cuando tenemos problemas, deseamos descansar. Cuando estamos cansados, deseamos descansar. El Señor nos ofrece ese descanso y ese descanso nos va a llevar a tener una vida en paz, sosegada, siendo dirigidos por él. Y esto nos garantiza que no nos vendrá mal alguno. Clamaremos a él y él nos va a responder. En medio de la angustia estará con nosotros. Nos va a saciar de larga vida. Aquí en esta tierra está hablando de la vida física. Y luego nos va a mostrar aquí, en esta vida, nos va a mostrar un anticipo de la vida eterna que tendremos después. Un anticipo de la herencia que tenemos como hijos de Dios que somos. Dios solo exige, como he dicho, una condición que hemos leído en el verso 14 de este Salmo 91. Poner nuestro amor en él. Amarlo como él se merece. Amarlo con todo lo que realmente somos. Viendo todos estos beneficios, todas estas bendiciones que recibimos cuando depositamos nuestro amor en él, podemos llegar a una conclusión que es que no amar a Dios es, como él se merece, es de necios, no es de sabios. Los primeros beneficiados cuando amamos a Dios somos nosotros mismos. Por tanto, es una necedad no amar a Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, Pablo exhorta a sus contemporáneos, pero también, y esto es de aplicación para hoy, dice, mirad, prestar atención, pues con diligencia, o sea, con cuidado, con habilidad, cómo andáis, o sea, cómo vivís, no como necios, emplea la palabra necios, o sea, faltos de entendimiento, sino andad, vivid, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, amigos que estéis siguiendo este programa, hoy estamos viviendo unos tiempos difíciles, muy peligrosos, y no me refiero solamente a la epidemia del COVID-19, me refiero también a la forma en que vive la sociedad hoy en día, a las impurezas de todo tipo, resalto la impureza sexual que hay hoy en día, también al desenfreno, a las nuevas ideologías que quieren imponernos, a las decisiones políticas en muchos países en contra de la vida, el ejemplo, el aborto, la eutanasia, la falta de ética y de moral que hoy existe, y sobre todo, el rechazo a Dios y a sus seguidores, a todos los que seguimos a Dios, sentimos rechazo de la sociedad. En definitiva, lo que pasa y lo que ocurre es que no tienen conciencia sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Viven como si el pecado no fuera importante, ignorando las consecuencias que esto trae. Luego, en el versículo 7, Pablo sigue diciendo, por tanto, no seáis insensatos, o sea, faltos de prudencia, faltos de buen juicio, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, que es lo mejor para nosotros. En Romanos 12.2, Pablo habla de las características de esa voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra manera, Pablo aquí está diciendo que no imitemos las costumbres ni las tradiciones y conductas de este sistema mundano, este sistema mundano que vive de espaldas a Dios. Dice, más bien, dejen que Dios les transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Aceptemos la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros. Concluyo ya con este pensamiento de hoy, con este tesoro. Debemos, hermanos, amigos que escucháis, amar a Dios como se merece y así hacernos acreedores, hacernos dignos de sus promesas y de sus bendiciones y sobre todo, procurar que el propósito de Dios para nuestra vida se cumpla. En el Salmo 138, David declara, el Señor cumplirá su propósito en mí. Aquí David está diciendo, está haciendo énfasis que él va a hacer todo lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Debemos hacer lo posible, hermanos y amigos, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Eso es una realidad que debemos aceptar para nuestro bien. Hermanos, amigos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Espero y deseo que este tesoro que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición, haya sido de revelación, de que Jesucristo haya sido revelado a vuestros corazones. Recibir un abrazo fraternal y me despido. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa. ¡Gracias!